La llegada de las vacaciones es un tiempo esperado por todos. La mayor parte de la gente suele planificar con antelación el lugar al que va a viajar. Hay otros que prefieren esperar hasta el último momento por si encuentran alguna oferta mejor. Y aunque es cierto que las salidas son más escalonadas, cada vez hay más personas que prefieren el mes de septiembre para descansar por diversos motivos. Hay mayor facilidad para encontrar billetes y alojamiento, menos saturación de personas o menos colas que esperar para visitar monumentos y museos. En Europa hay muchos lugares que conocer durante este mes, aunque hay que tener en cuenta el clima de ciertas ciudades, cuyas temperaturas bajarán por la llegada del otoño. Oporto, siendo la segunda ciudad más importante de Portugal después de Lisboa, cuenta con un amplio patrimonio histórico y cultural de gran valor. Sus barrios señoriales contrastan con viejas calles y callejones insólitos. En Oporto hay muchas cosas que ver, pero lo ideal es recorrer sus calles andando. Roma es para empaparse de historia y cultura. La huella tan increíble que han ido dejando sus civilizaciones y grandes artistas, la convierte en una gran candidata para ser elegida como destino. París, la ciudad de la Mora, orillas del río Sena, con monumentos como la Torre Eiffel o el Arco del Triunfo y museos como el Louvre, uno de los más importantes del mundo. Berlín, a la que llaman la capital de la cultura, por sus numerosos acontecimientos artísticos y culturales y por la gran variedad de museos, eventos y festivales que allí se celebran. Venecia, la ciudad de los canales, con sus góndolas navegando por ellos. Durante este mes realizan una regata en la que los gondoleros compiten entre sí. También se celebra su Festival Internacional de Cine. Hay muchas más que visitar, como Varsovia, Rotterdam o Praga. Europa está plagada de numerosas ciudades con un encanto especial para visitar en septiembre. Puedes acudir a las agencias de viaje en las que te informarán no sólo de aquellos lugares más adecuados a tus gustos y preferencias, sino también de ofertas y promociones a las que acogerte. Por otra parte, en Internet encontrarás ayuda en muchas páginas. ¡Gracias! ¡Gracias!